Sí, es muy común que aparezca más, pero ahí está en la cancha, ahí está Chivas con Alan Mozo. Alan Mozo en el toque para el Cone Brizuela, va el mano a mano, el toque para Mozo. Mozo con el tiro, corona, la rebotó, gol de la Chivas. ¡Gol! ¡El Guadalajara! ¡El día a día, ármalo! Para cero pesos por tu sac. ¡Ronaldo Cisneros aprovechó el rebote! Acabábamos de decir que corona casi nunca da rebote. Hoy dio rebote y Ronaldo estaba atento para impulsar ese balón al fondo. ¡Es un gol por la salud que beneficia con cinco cirugías de panadar hendido a niños de zonas marginadas de nuestro país! ¡Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN! Muchos aciertos, ¿no? Lo de Mozo tiene tiempo y espacio para sacar un disparo fuerte. Lo de Chuy Corona, la equivocación, lógicamente. ¡Gracias a GNP! ¡Gracias a GNP! ¡Gracias a GNP!